Más lento que el resto de sus compañeros. Anderson carga con una caja que simula un ataúd y recorre milla por milla para exigir justicia por Melvin Saúl Chacón, el migrante hondureño de 40 años quien murió ayer en la caravana. Es un esfuerzo y es un cansancio que no es tanto el dolor físico, sino la nostalgia, ¿no? ¡Justicia! ¡Justicia! La muerte del hondureño reduce los ánimos del grupo. El cansancio, el calor y la deshidratación los van venciendo. Roberto camina con las heridas de los pies abiertas y no quiere ser la siguiente víctima del agotamiento. Dolor, dolor, sufrimiento, viendo todas las personas sufriendo. Muy reventados los pies. Mujeres como Stephanie dicen estar cansadas. Su esposo tuvo que conseguir una silla de ruedas para desplazarla y a su pequeño. Todos estamos impuestos, tanto como niños, adultos, ancianos, todos estamos impuestos. Los niños también están enfermando. Austin la pasa mal desde hace dos días. Tiene fiebre.